7.37 le contamos que la UDI va a solicitar al embajador chileno en Argentina, el exdiputado Marcelo Díaz, que avance en la extradición de Galvarino Pablaza, el exfrentista, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. La cita con el embajador la tendrá este jueves el diputado Javier Macaya, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario del atentado a la AMIA. Durante la reunión, Macaya le pedirá al diplomático que realice las gestiones necesarias, a fin de que el gobierno argentino facilite la extradición de Pablaza. Si bien desde la UDI se muestran agradecidos de las gestiones de la presidenta Bachelet respecto a este tema, Macaya dijo al Mercurio que hay que hacer más gestiones políticas y en eso no vamos a cesar.